Y ahora le damos el lugar a Hugo Chalampe y Leonardo Garay, que van a hablar sobre Docker from Scratch. Así que les cedo la palabra, muchachos. Éxito. Genial, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Emanuel y a todos los chicos de la organización. Bueno, desde que me invitaron a participar, dije, no tenía nada preparado, pero lo primero que surgió fue... Disculpe, se me estaba metiendo un audio, no sé si... Ah, perfecto. No, no hay problema. Bien. Bueno, antes que nada, agradecer a todos los presentes, ¿no? Y bueno, con Leo preparamos una pequeña charla introductoria a lo que es Docker. Más que nada creemos, tanto Leo como yo, que es una herramienta, digamos, básica dentro de lo que es hoy en día el mercado laboral. Y bueno, queríamos darle una pequeña introducción para que sea un puntapié, digamos, para todos los que están más que nada en el desarrollo y puedan empezar a utilizar este tipo de herramientas que son muy comunes hoy en el mercado. Y bueno, más allá del mercado, también para hacer sus propios desarrollos, les va a permitir y facilitar su trabajo, digamos. Así que, bueno, antes que nada, no sé si Leo quiere decir algo ahí. Mientras tanto, yo voy a ir presentando la pantalla. No, nada. Solamente que muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Y bueno, si llegamos con el tiempo, algunos ejemplos, que más que nada es para que vean la potencialidad y la funcionalidad que tiene este software, digamos, a la hora de levantar infraestructura sin instalar nada más que corriendo solamente Docker en sus máquinas. Bien. Bueno, Docker es una herramienta de virtualización que a diferencia de las máquinas virtuales, digamos, me permite levantar infraestructura o correr infraestructura dentro de mi máquina, digamos, de mi sistema operativo Westped, digamos. Yo puedo correr distintas instancias de lo que se, ya vamos a ver un poquito más en detalle, de lo que son un concepto de contenedores. Docker coge sobre el sistema operativo, digamos, no está constituido por otro sistema operativo, sino Docker es un motor sobre el cual cogen lo que vamos a denominar containers. Docker es multiplataforma, coge tanto sobre Windows, Linux, Mac, puede coger sobre cualquiera de estas plataformas. Bien. Bueno, un poquito lo que es el motor de Docker, básicamente está constituido lo que es un Docker Diamond, digamos que es el núcleo principal de la aplicación, es el que va a ejecutar cada uno de los comandos que yo le dé a la aplicación. Sobre el Diamond de Docker, coge un API REST que básicamente lo que hace es recibir todos los comandos desde el Docker CLI, digamos que el Docker CLI vendría a ser como la consola de comandos que me permite interactuar a mí con el motor de Docker. Todos esos comandos, digamos, se traducen, en realidad son requests a la API REST de Docker. Esos comandos luego son traducidos para ser ejecutados en el núcleo de Docker. Bien, un poquito de la arquitectura de Docker. En el cliente de Docker, en el cliente de Docker vamos a tener todo lo que es la línea de comandos. Luego vamos a tener también lo que es dentro del Docker Host, vamos a tener corriendo. Lo que es el Docker Host vendría a ser como lo que es lo que tenemos el Docker Engine. Que es, adentro de ahí tenemos corriendo tantos containers como imágenes que pueden ser ejecutados por este Docker Diamond o Docker Engine. Todas estas imágenes residen en un registry. Un registry es básicamente un repositorio de imágenes que utiliza Docker para ejecutar o construir cada uno de sus contenedores. Dentro del cliente de Docker, tenemos algunos comandos básicos que son Docker Build, Docker Pool y Docker Run. Docker Build me permite a mí construir imágenes. Docker Pool es muy parecido, casi análogo a lo que es el JIT del JIT Pool. El Docker Pool me permite traer imágenes. Y el Docker Run me permite a mí instanciar imágenes. Un poquito para conocer la arquitectura o cómo es el flujo de funcionamiento de la arquitectura de Docker. Nosotros en Docker, su funcionamiento básico, su núcleo básico son lo que denominamos imágenes. Una imagen está compuesta por diferentes capas y que tienen diferentes funcionalidades. Las imágenes, por lo general, son algún aplicativo corriendo. Acá en el ejemplo, por ejemplo, vemos que hay imágenes tanto de Ubuntu, de Redis, Nginx. Son distintos aplicativos que están en el registry, digamos. Están en ese repositorio de imágenes. Yo lo que puedo hacer con el Docker Engine es traer esas imágenes a mi computadora y ejecutar. Cuando yo ejecuto una imagen, en este caso, como puede ser Nginx, estoy instanciando un container. Es muy similar a lo que es el concepto de instanciar una clase. Bueno, acá estoy instanciando una imagen que va a correr sobre mi computadora. ¿Qué ventajas tiene esto? Digamos que yo puedo correr Nginx sobre mi sistema operativo, sobre mi computadora, sin haber instalado ningún software extra, digamos. Yo puedo instanciar Nginx y estar corriendo Nginx en mi máquina, pero para lo cual no he tenido más que tener instalado en mi computadora el motor de Docker. Esto es muy potente porque yo puedo instanciar tanto diferentes softwares o programas, en este caso, sobre mi computadora y apagarlos cuando yo desee. Esto me da una ventaja en que yo puedo levantar infraestructura de software, también emula estos hardware, ¿no? Todo sobre mi computadora y la puedo apagar cuando desee. Y para esto no tuve que instalar ningún sistema operativo extra, como suele suceder en una máquina virtual. Simplemente tengo que tener instalado lo que es el motor de Docker. Yo con eso ya puedo instanciar cada una de estas imágenes y de estos programas. Bien, acá vamos a profundizar un poquito más lo que son los contenedores, que es lo que les venía diciendo. Es una instancia de una imagen. Una imagen ya viene en la embebida, una funcionalidad embebida de un programa, como por ejemplo, les decía recién Nginx, Python. Pueden encontrar diferentes tipos de imágenes con todos los programas clásicos que ustedes utilizan para desarrollo, como pueden ser, no sé, un servidor web, Apache, PHP, Python, Node.js, todo. En lo que es el registry de Docker oficial, que es Docker Hub, residen todas estas imágenes. Yo también puedo tener registries privados en algún servidor, como puede ser AWS, Azure, puedo generar mis propios registries, que son privados, y utilizarlos para mi propio desarrollo. Bien, acá un poquito la secuencia de creación de lo que es una imagen, más allá del concepto de contenedor en sí, yo para construir una imagen, generalmente lo que se hace es tomar una imagen base. Una imagen base es las imágenes bases que es la que les nombraba recién, por ejemplo, con, no sé, supongo que tengo una imagen de Python, y yo quiero coger mi aplicación que tengo en Flash. Yo puedo tomar esa imagen base de Python y sobre esa montar toda la funcionalidad de levantar, por ejemplo, un API Res en Flash. Toda esa funcionalidad sobre la imagen base de Python la hago a través de un Docker file. Un Docker file no es más que un archivo de texto que me permite agregar capas a esta imagen base que yo tengo para construir una imagen ya, en este caso, lo que sería ya una imagen personalizada para mi propia finalidad. Y luego sobre eso genero un container. Yo sobre las imágenes, cuando yo collo una imagen, lo que se genera es una instancia de esta. Esa instancia es la que denominamos container. Bueno, algunas de las características de los contenedores, por qué son tan populares, son abstractos, están completamente aislados, son un entorno limpio, cuando es un entorno limpio, digamos, es que yo no estoy, por ejemplo, si tengo dos aplicaciones, ¿cuál es el ejemplo típico? Que, por ejemplo, si yo tengo instalado algún servidor en mi máquina y lo configure para coger algún framework específico, he tenido que modificar ese servidor web para que coger sobre ese framework o para que coger con ese framework. En este caso yo, cada vez que instancio un contenedor, estoy teniendo una instancia pura y limpia de esa imagen o ese servidor web que yo esté queriendo instanciar. Y simplemente le puedo aplicar todas las configuraciones que quiera a través de un docker file, pero luego, si ya no lo quiero usar más, simplemente lo apago y listo, ya está, murió. No, 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 no reside más en mi computadora y simplemente para volverlo a usar, lo único que tengo que hacer es volver a ejecutar un docker file. Eso como alguna de sus características. Después luego incluye sus dependencias, bibliotecas autocontenidas, bueno, automatización de procesos, que ya vamos a ir viendo un poquito con algunos ejemplos que le vamos a ir mostrando con Leo. Bueno, un poquito de lo que es el concepto de imágenes. Es una colección de archivos y algunos metadatos. Bueno, las imágenes principalmente están constituidas por capas. Vienen un poco más de lo que les decía recién. Tienen una imagen base y sobre esa imagen base voy construyendo. Son sheet only, digamos que solo son de... Pueden ser leídas, digamos, no las puedo modificar. Por lo general las imágenes base son sheet only, ¿no? Yo después sobre esa imagen base voy construyendo. Bien. Bien. Un poquito más de lo que... De las características de las imágenes. Las imágenes se utilizan para crear contenedores y nunca cambian. Bueno. Una de las potencialidades de Docker, que por ahí lo van a ver un poco más en el uso, es que yo puedo ir cambiando las imágenes y cuando yo construyo de nuevo las imágenes, simplemente se van a construir las capas que fueron modificadas y no se va a reconstruir toda la imagen. Eso es una característica muy potente porque, por ejemplo, yo... ¿Cuál es el comportamiento común? Es... Yo generalmente... Genero un Dockerfile para ejecutar un código o un programa determinado y, bueno, yo trabajo sobre ese programa y voy modificando. Luego, cuando yo construyo de nuevo esta imagen, por lo general, yo la quiero publicar, no sé, en un servidor ya sea de desarrollo o de producción, yo tengo que subir estas imágenes. Entonces, cuando yo subo estas imágenes a un registry que puede ser privado o público, cuando yo subo ese contenido por primera vez va a subir todo. Pero después, una vez que yo suba actualizaciones de ese Dockerfile o esa imagen, solamente va a subir las capas que cambiaron y no todo de nuevo. Eso es una característica muy potente de Docker, digamos, que lo hace a través de su registry. Bien. Bueno, acá un poquito el versus, ¿no? De lo que son los containers y las máquinas virtuales. Los containers incluyen solamente la aplicación. Coyen están instanciados sobre Docker y Docker se encarga de hacer toda la magia para que puedan correr. Esto, ¿qué beneficios me da? Que yo, directamente, Docker permite que encoyan todos estos programas sobre el sistema operativo que lo contienen. En cambio, las máquinas virtuales, por lo general, yo si tengo un programa, tengo que tener que instalar un sistema operativo o huésped, que se llama o invitado, en realidad, el invitado, que va a estar alojado sobre un sistema operativo huésped, que puede ser, no sé, un Windows que tiene instalado un VirtualBox encima y sobre eso yo hago una máquina virtual que está cogiendo un aplicativo. Ese es el escenario más común, pero para eso yo tengo que instalar un sistema operativo, instalar todas las aplicaciones, y bueno, todo eso lleva a un proceso y me es muy largo el paso de generar mi aplicación y llegar al entorno productivo o funcional. En cambio, con Docker es simplemente instanciar una imagen. Digamos, ahí está la potencialidad. Bien. Ahí está Leo, creo, acá. ¿Le vas a contar un poquito? Sí, acá en un principio, cuando nosotros empezamos a desarrollar, siempre fue, digamos, la mayoría comenzamos desarrollando con PHP, HTML, un poquito con Apache. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos para poder hacer nuestros proyectos? Utilizamos SAM o WAM. Estas, teníamos que instalarlas, pero solamente nos servían para PHP, para PHP nada más, o en un caso, utilizamos TomCab con Java. Pero como que estas dos herramientas ya quedaron en desuso, por toda la facilidad que nos permite, que nos da Docker, para realizar nuestros proyectos, nuestros desarrollos. Y esto nos da la gran ventaja de poder utilizar cualquier otro lenguaje que, en el cual nosotros estemos desarrollando. Entonces, es que nos queríamos nombrarlo un poquito, el uso que, cómo comenzamos el desarrollo con SAM, con WAM, y los beneficios que nos da Docker ahora. Bien, bueno. Ahora seguimos. Acá les voy a mostrar un poquito un ejemplo de lo que es una arquitectura, la estructura típica de lo que es un Docker file. En este caso, este Docker file toma una imagen, una imagen base que es de Python, luego expone un puerto, luego agrega un archivo, que en este caso es un simple requirement, luego ejecuta un comando dentro de la imagen. Esto es lo que está haciendo este Docker file, es construir una imagen. En este caso, lo que hace esta imagen es muy simple. Coche un API REST de Flash, nada más. En este caso, lo que está haciendo es, toma la imagen base de Python, expone un puerto, ya vamos a ver para qué lo hace. Los que saben Flash, seguramente ya se habrán dado cuenta. Luego, toma un requirement, que es a donde están todas las dependencias para que este aplicativo pueda cocher. Luego, instala todas estas dependencias con la línea que dice run, Python, menos m, pip install, que es algo ya muy conocido. Esto lo que está haciendo es instalar todas las dependencias sobre la imagen base que tenemos de Python. Luego, setea un directorio de trabajo y luego, con esta línea, con la línea add, lo que hace es tomar todo lo que está en el directorio actual, directamente lo copia en lo que va a ser el directorio de trabajo, en este caso, app. Y la última línea, lo que hace es ejecutar el aplicativo este de Python. Que este tiene la particularidad, el CMD este, en que se diferencia con el run. El run lo ejecuta sobre la imagen. El CMD se va a ejecutar cuando yo instancie un contenedor de esta imagen. Ahora les voy a mostrar rápido cómo sería ejecutar este docker file. Esto va a ser un poco receta de cocina, ya lo tengo todo listo. Este es el docker file que tengo. Lo que voy a hacer yo acá, les voy a mostrar rápido. Voy a ejecutar estos dos comandos a través de el docker click, digamos, que es el que me permite interactuar con el api de docker. Voy a hacer lo que es docker build. Voy a copiar esto. Voy a ir en este caso a la consola donde yo ya tengo en este directorio tengo abierto el bscode donde yo tengo el app.py, el docker file con la imagen que vimos en la diapositiva y un requirements. Lo que voy a hacer ahora yo es voy a ejecutar un docker build. Bueno, ahí pasó rápido, pero lo que hice es básicamente el comando este docker build lo que hace es construir una imagen a través de un docker file. En este caso el docker file que está sobre este directorio. Si vemos este comando dice docker build menos t, lo que hace el menos t es taggear esa imagen, digamos, es ponerle un nombre a una etiqueta. En este caso va a ser python test 2.1. Lo que hace esto es como de alguna manera versionar. Lo próximo que voy a hacer es voy a instanciar esa imagen con la siguiente línea que es un docker run. Lo que hace es this tiene acá el parámetro menos p que me indica sobre qué puerto voy a estar escuchando. En este caso que todos van a poder ingresar a través del puerto 5000. El 5000 este es el que está exponiendo el container. y sobre qué imagen python test 2.1 que es la imagen que acabo de crear. Lo que voy a hacer es voy a ejecutar o voy a instanciar ese container que hace esto. Esto ejecutó el comando este python menos app.py y si yo hago el abro el app.py no es más que un simple una simple apg en flash que simplemente dice hello world. Ahora voy a ir al navegador voy a hacer localhost 2.5000 porque es el puerto que yo tengo expuesto y le voy a dar enter. y voilà hello world acá. Y yo en mi máquina no he tenido no tengo instalado python no tengo instalado ninguna otra dependencia simplemente tengo docker lo que hice fue instanciar esa imagen que construí a través de mi aplicativo y yo no les aseguro que no tengo ni python instalado en mi computadora. Bueno es un poquito para que vean el potencial que tiene digamos docker bueno después calculo que quedan muchas preguntas pero un poquito es usar esta presentación como disparador más que nada. bien ahí va a continuar Leo si quieres te dejo de compartir lo vamos a hacer bien cortito y al pie ya se nos acaba esto nos genera para conversar un buen rato por ahí el tiempo no nos ayuda mucho estoy compartiendo ahí está estás viendo ah listo bueno nos habíamos quedado bueno acá un poco de lo que comentaba Hugo sobre lo que es un docker hub un docker o un registry que son repositorios en donde nosotros podemos subir nuestras imágenes nuestros docker files para hacerlo de forma pública o de forma privada vendría a ser como un estilo github o bitbucket pero para imágenes de docker bueno un poco de algunos comandos básicos que nosotros utilizamos ahí Hugo utilizó el docker build docker run luego tenemos docker ps para ver todos los contenedores que se están ejecutando docker image que me permite visualizar todas las imágenes que tenemos en nuestra máquina docker rm que es para eliminar un contenedor y docker rmi para eliminar una imagen todo esto en nuestra máquina acá bueno un docker shan un docker shan hello world lo que vamos a hacer aquí va a ser ejecutar por ejemplo docker fan hello world si ejecutamos este comando lo que va a hacer es bajarme la imagen de hello world que está en registry de docker me va a bajar toda la imagen y me va a hacer un hello world en docker vieron aquí se fueron descargando todas las capas que tiene que tiene nuestra imagen a ver otro queríamos mostrarle cómo levantar un un wordpress de una manera fácil rápida con docker en el cual nosotros con estos dos comandos vamos a levantar dos contenedores que levanta uno que es la base de datos de mysql y un wordpress en donde le vamos a pasar variables de entorno y de esta manera nosotros vamos a exponer un wordpress sí bueno para último nosotros todo esto con docker con los comandos de docker se nos complica un poco cuando manejamos varios o múltiples contenedores para eso se utiliza docker compose en donde esto nos va a permitir orquestar de alguna forma todos nuestros contenedores y es un poco más legible para el desarrollador le iba a mostrar cómo era esto pero ya se nos cumplió el horario así que esto le vamos a dejar la presentación y aquí abajo se muestra está un link donde está un repositor en GitHub por cualquier cosa si lo quieren descargar y probar bien excelente charla chicos la verdad muy muy interesante solo para mencionar sí es verdad docker es es lo que se usa actualmente así que muy buena la charla espero que incentive a los que no lo conozcan a seguir o meterse en el mundo de docker que es gigantesco y tiene muchísimas cosas hay una pregunta que dice se puede usar un contenedor de Ubuntu en una PC que corra Windows sí tal cual podés instanciar un Ubuntu adentro de Windows así que no hay ningún problema lo único que esas imágenes son un poco más pesadas que que como digamos la idea con docker es hacer nuestros aplicativos lo más liviano posible por ahí si vas a instanciar un Ubuntu en un container tenés que tener un fin específico no es lo más recomendable por ahí siempre a través de nuestro docker file es hacer las imágenes lo más liviana posible para que puedan coger los aplicativos usar un Ubuntu tiene que tener un fin bastante específico y que lo amerite digamos no es yo voy a bajar un Ubuntu y le voy a meter a docker porque eso me va a chupar obviamente más recursos docker no lo dijimos pero comparte recursos con el sistema operativo huésped que lo está alojando ¿no? bien clarísimo bueno ya nos quedamos sin tiempos muchas gracias por la charla bueno muchas gracias chicos gracias a todos por bueno bueno con Leo hay cualquier cosa nosotros vamos a dejar nuestros contactos ahí a a Ema y a todos los chicos de la organización si quieren esto creo que da para para muchísimo este es como para hacer un workshop todo el día con esto porque pero bueno era simplemente un puntapié muchas gracias muchas gracias chicos hasta luego hasta luego gracias chas ¡Suscríbete!